Hola amigos os presento colección Saucony invierno 2013 Os voy a enseñar primero lo que es carretera, entrenamiento, competición, mixta y trail running Vamos a empezar por la estrella de los entrenamientos, la Triumph 10 Este año en un principio cambio de color, color naranja Pero que destacaremos de esa zapatilla Para mi lo que más destacaremos de la zapatilla Dejando aparte el tecnicismo de nombres de sistemas de progric, sistemas de aire, de gel Que al final nos lea en la cabeza de tecnologías Y al final lo que a uno le interesa es que siente con la zapatilla Saucony Triumph 10 es una zapatilla de entrenamiento para peso medio alto Es una zapatilla de pisada neutra y lo más importante es que cuando te pones esa zapatilla es como un guante Y eso conseguir una zapatilla de entrenamiento es bastante complicado La Triumph lo consigue Si os dais cuenta no tiene las míticas tiras de piel Como una especie de refuerzos Eso lo llevan por dentro Una especie como de tiras Y entonces lo que hacen es tener una estabilidad en el piel bien agarrada Pero sin tener esas especies de pieles que nos hacen Que si, pues es muy bonita pero al fin y al cabo nos producen rotes Con la Triumph lo tienen en sentido muy conseguido Otra cosa muy importante que ya lleva varios años es el draw El draw es la distancia que hay entre el talón y la parte delantera de los metatarsons Si marcamos una línea paralela al suelo Veríamos que las diferencias son 12 milímetros normalmente Aquí son 8 milímetros Por eso se llama draw 8 Suela que agarra bien en seco y en mojado Evidentemente cuando vamos por una suelo con pizarra mojada Pues siempre la tracción patina Eso en el caso es inevitable Una zapatilla entrenamiento pisada neutra Para gente que quiere una zapatilla que la embostigue Pero que sobre todo le de agilidad Triumphidad Seguimos con la Fastwitch Fastwitch es una zapatilla de competi Zapatilla de entrenamientos rápidos Serias, miles, dos miles Que sintamos en un entrenamiento Porque no un día que estamos cansados siempre al mismo ritmo Estamos como muy lentos Pues que nos de un poquito de chispa y de alegría Eso es una Fastwitch Una zapatilla que tiene una ligera pronación Pero aunque sea neutro Se supone que al final llegas cansado O bajas la cadera Entonces tienes un poco de polmación Fastwitch Esta zapatilla neutra Para un pelín también de pronadores Muy, muy rápida Con una horma También como su hermana la Triumphidad Que tiene molestias en el empeine Porque es muy limpio Y es como un guante Es una zapatilla que me encanta personalmente Porque es muy, muy rápida Diez miles, media maratón Incluso un maratón Evidentemente que esta un poquito Bastante fina para un maratón Quimpara La quimpara La quimpara es una zapatilla Que para mi me sorprende muchísimo Porque es una zapatilla que para hacer entrenamientos rápidos No es tan, digamos, no es tan rápida como una Fastwitch Quizás es porque el sistema de molestación es blando Pero es una zapatilla que es muy agradecida Muy agradecida por qué Porque es muy versátil Podemos hacer entrenamientos largos Aunque no sea una zapatilla de entrenamiento Pero es una zapatilla rápida Es una zapatilla que gusta Me gusta porque se anda primero con un guante Y es una zapatilla emotiva Y eso es muy importante En las zapatillas de correr No nos da la sensación de ser tan Tan radical como por ser una Fastwitch Y la quimpara tiene esa sensación Esa es que las zapatillas, aquí acabo, es sensación Último, trail running Sodus Para mi la Sodus es una zapatilla de trail De montaña, obviamente Para entrenar en montaña Y también para competir Siempre y cuando Queremos tener una zapatilla no pura sangre ¿Vale? Eso es muy importante Porque si vas a hacer un tiroteo vertical Si vas a hacer un Una media Yo personalmente me diría otro tipo de zapatilla Pero es una zapatilla súper versátil Súper versátil porque tiene una sola fibra Tiene muy buena tracción ¿Vale? Y es una zapatilla que no da problemas Es muy estable en las bajadas Es muy ancha de horma y de talón Es una zapatilla que se vende muy bien Porque es muy versátil Y al fin y al cabo Nos comemos zapatillas Pues para tener un poquito de todo Y que nos vaga para todo Porque evidentemente Nos gustaría tener una zapatilla para cada cosa Espero que os haya gustado Samponi Y que ya como último Deciros que Samponi es un fabricante Que solo hace zapatillas Y eso se nota Suerte ¿Qué Ahí está ¿Qué extendió